Los vendedores de la terminal se preparan para reiniciar con sus ventas en los locales provisionales instalados en el estacionamiento. Ellos esperan reiniciar su trabajo lo antes posible. Los trabajos en la terminal avanzan. En el parqueo se puede observar una especie de galera con bases de madera y techo de lámina, producto de las donaciones. Todos esperan el reinicio de las ventas en los puestos que se les asignó de forma provisional. Mientras, en el interior del mercado es otro escenario. Las construcciones de los locales son a base de bloc y estructuras metálicas. Los del primer nivel ya estamos instalados, vendiendo, y cada quien con esfuerzo propio está levantando sus lugares porque son de bloc. Aún están pendientes del resultado final de los estudios técnicos y corren el riesgo de una pérdida más si el mercado queda declarado inhabitable. Y esperan que en dos días las ventas estén completamente instaladas. Mientras, en el segundo nivel el peligro es latente por los daños en las paredes, columnas y otras estructuras. Pero hasta aquí sí sabemos de que se va a llevar a una especie como domo para que no pese el techo. Pero nosotros sí estamos pidiendo que refuercen todo. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. En noticias de la época, el transporte pesado quedará restringido por los cinco días de mayor movimiento de la Semana Mayor. A partir de las 12 horas del miércoles 16 de abril y hasta el domingo 20 a las 24 horas estará restringida la circulación del transporte pesado. Quedan libres los transportes de combustible, alimentos y productos perecederos. Con los vehículos de carga pesada, pero aquellos vehículos de carga pesada que tienen productos perecederos definitivamente van a conducir. Esta medida busca disminuir los accidentes de tránsito en las carreteras del país. Solo el año pasado se registraron 6.300 accidentes con 545 muertos y más de 700 heridos. Además, durante estos días se da mayor movilización en las carreteras por guatemaltecos y visitantes, quienes van a sus pueblos natales o a centros turísticos para aprovechar el paso del verano. Son sanciones bastante drásticas que van de 500 hasta en adelante, pero más con ello. Quiero decirle que en Guatemala ya es el momento de ir por la vía de una cultura de educación vial. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. En el 2012 y en el 2013, la Superintendencia de Administración Tributaria detectó la inscripción de empresas que están operando y declarando sus registros sin movimiento. Estas empresas serán verificadas para evitar que evadan impuestos. Durante el año 2012 y 2013 no han reportado movimientos, por lo tanto, nosotros como fiscalización iremos a validar que realmente tengan actividades comerciales. ¿Y no saben si son más pequeños contribuyentes o qué tipo de clientes privacientes? Son todos los sectores. Como ustedes sabrán, en la Administración Tributaria hay 700 mil aproximadamente contribuyentes inscritos y hay una diversidad de actividades económicas. Entonces nosotros vamos a ir a validar y determinar si son grandes, pequeños o medianos contribuyentes. Y el Ejército y la Policía cumplen funciones importantes en nuestra sociedad, pero muchas veces carecen de la atención y el apoyo que necesitan personalmente. Una iniciativa busca la cooperación de la sociedad civil para buscar así cambiar dicha situación. Convencidos de que Guatemala necesita una transformación de raíz, la Misión Internacional Revelación de Jesús se ha propuesto entregar una Biblia a cada soldado y policía de Guatemala. Para ello buscan la contribución de todo guatemalteco sin distinción de credo, confiando en que el fundamento y los valores bíblicos pueden lograr la transformación de la persona y desde ahí a toda la sociedad. Obviamente todo aquel que es temeroso de Dios cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar y esto va a impactar e impacta a toda la sociedad. Por eso es que el pueblo de Guatemala es importante que apoye y aporte este proyecto. Tres millones de quetzales es la meta para que cada elemento de las fuerzas de seguridad pueda contar con una Biblia personalizada. Y esto se puede hacer mediante la cuenta que tenemos en Banrural. Banrural hizo una apertura de cuenta que la cuenta se llama Biblia del Soldado y PNC, que es específicamente para este proyecto. Y el número de cuenta es el 3-921-07-009-6. Y ahí pues podemos recibir aportes desde un quetzal, que es lo que se está pidiendo, hasta lo que en su corazón pues esté para poder llegar y realizar este proyecto. Por una Guatemala en Paz, Héctor Xutuc y Ligia Herrera. Vamos ahora a Mazatenango, Xuchitepeque, donde se conmemoraron los 50 años de la consagración de la imagen de Jesús Nazareno de las Misericordias. La procesión recorrió las calles principales de la ciudad, acompañada de varias delegaciones de otros departamentos. Padres, mi farmacia, saluda Xuchitepeque. Los centuriones iban al frente de recorrido, originario del municipio de San Antonio Xuchitepeque, forman parte de una tradición, abrir el paso de Nazareno. Sea de que es un traje colorido de que viene adornado de la ciudad de San Cristóbal, Totonicapán, con ese lindo plumaje que trae, los coloridos, las franjas que usted ve en el pantalón, vienen adornadas con espejos, y es dicha tradición que siempre nosotros recordamos todos los años aquí en San Antonio Xuchite. Luciendo una túnica y cabellera nueva, el Nazareno fue recibido con alfombras elaboradas por familias mazatecas. Pues Jesús Nazareno de las Misericordias es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Somos nosotros que a través de nuestras generaciones hemos ido aprendiendo a caminar con Jesús en estas hermandades. La devoción y el amor a la imagen quedó demostrado por los fieles católicos que acompañaron el recorrido del Nazareno. El conmemorar los 50 años de consagración de Jesús Nazareno de las Misericordias compromete a la directiva de la hermandad a seguir realizando un buen trabajo, señala el presidente Barrios. Alrededor de cinco horas duró el recorrido de la imagen. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Patres, mi farmacia, si hay. Y antes del cierre le tenemos información preliminar donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red reporta fuertes lluvias en Toto, Nicapán. Esto ha provocado derrumbes en la carretera, específicamente en el kilómetro 215 de la ruta CA1 en el municipio de San Bartolo, Aguascalientes. Habrá que tener mucho cuidado. Claro que sí. Bueno, hasta este momento todo lo que le teníamos preparado, pero seguiremos trabajando para usted aquí en Noticiero Guatevisión. Que tenga usted muy buena noche. Por favor, descanse y continúe con la señal de Guatevisión. Gracias. 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 Gracias.